Pregunta de donde vengo Pregunta de donde vengo, mi color lo dice todo Los indios es por mi madre y por mi padre lo negro Pregunta de donde vengo, mi color lo dice todo Los indios es por mi madre y por mi padre lo negro Algunos me llaman negro, otros me dicen costeño Otros hipócritamente me saludan con respeto De corazón siempre alegre, el costeño ya es famoso No le gusta lo aburrido, como son otros babosos Las mujeres de la costa para mi son otra cosa Pues tienen el privilegio de ser las mejores tortas Las mujeres de la costa para mi son otra cosa Pues tienen el privilegio de ser las mejores tortas Negrita de pelo chino, te miro que andas coqueta Acompáñame a mi cuarto, para darte una receta Negrita yo te prometo, serte fiel toda la vida Siempre y cuando no me encuentre, otra buena negritilla ¡Suscríbete al canal! Pregunta de donde vengo, mi color lo dice todo Los indios es por mi madre y por mi padre lo negro Pregunta de donde vengo, mi color lo dice todo Los indios es por mi madre y por mi padre lo negro Algunos me llaman negro, otros me dicen costeño Otros hipócritamente me saludan con respeto De corazón siempre alegre, el costeño ya es famoso No le gusta lo aburrido, como son otros babosos Como bueno mujeriego, algo señor lo nombraron Tal vez sea por el aguante, o porque tan bien mandado Como bueno mujeriego, algo señor lo nombraron Tal vez sea por el aguante, o porque tan bien mandado Al cien por ciento mi amigo, mi amistad yo te dedico Si te advierto no soy rico, pero te invito un perigo La noche ya va cayendo, lo siento yo me despido Ahí les dejo mi chilena, pa' toditos mis amigos Música 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 Música